Música 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 Yo también pienso a ti, el compañero pienso a ti, nuestro santo divertente pienso a ti, solo el rubio pienso a ti, yo ya no quiero pensar que nuestro amor pienso a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!